¿XRP alcanzó su mínimo fuerte a BTC? El valor de XRP cayó a un mínimo de 3 años esta semana tocando los 0.49 euros en términos de Bitcoin, 57.989. Esta caída sugiere una posible punto de inflexión y una oportunidad potencial de compra para el token. En el gráfico mensual, este patrón podría interpretar como una señal sólida de un mínimo de XRP BTC según Tony Severino, fundador de CoinChartis, quien compartió un tuit del 6 de mayo. Gran observación, tiene razón, XRP BTC acaba de mostrar una señal del mínimo certera. A pesar de este patrón optimista, XRP USD ha estado en una tendencia bajista desde principios del 2024. Su precio ha caído más del 14% en lo que va del año, situándose actualmente a 0.53, mientras que el par BTC-USD ha subido más del 43%, hasta falta de movimiento puede atribuirse a la continuidad de demanda de Ripple por parte de la SEC de Estados Unidos. Según Eva Wisher, CEO y confundador de Prom y ex analista jefe de 3 Commands, Wisher explicó a Contelgraf. El movimiento del precio de XRP está vinculado a la incertidumbre generada por su batalla legal con la SEC. Tales obstáculos naturalmente llevan a un sentimiento cauteloso por parte de los inversores y a una reducción en la actividad comercial. La SEC demandó a Ripple en el 2020 por presuntamente recaudar ilegalmente 1.3 mil millones de dólares a través de una oferta de valor no registrada con la venta de XRP. En el último desarrollo, Ripple desafió la solicitud de la SEC de imponer una multa de 2 mil millones, argumentando que no debería exceder los 10 millones. A pesar de las acciones de precios moderadas de XRP, algunos analistas sugieren que posible aumento a un nuevo máximo histórico para julio. El analista Chartingui compartió en un tuit del 6 de mayo. El objetivo proyectado fractual es de 0.00006486. Con el precio actual de BTC, eso nos sitúa en aproximadamente 4.9 dólares por XRP. Como he estado diciendo desde siempre. Nuevos máximos históricos para julio. Ahora digamos que BTC está en 85 mil o 100 mil dólares en ese momento, como creo que será. Entonces estaríamos hablando de un XRP de 5.51 o 6.48 dólares. Aunque el índice de fuerza relativa de XRP en el gráfico diario indica una neutralidad actual, el precio ha estado en una tendencia bajista durante más de tres años. En el gráfico semanal, XRP ha mostrado máximos más bajos desde abril del 2021, lo que sugiere que podría caer nuevamente al nivel de 0.31 si esta tendencia persiste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!